no es por atacar pero la misma iglesia catóxica tiene una batalla tremenda tienen dos papas aquí afirman que verdadero es este y que ellos tienen que adorarlo es a él yo quiero que usted preste mucha atención por favor a lo que dicen este papá edic el papá de troya no sé no sé dónde queda esa batalla ellos tienen una división tremenda este edic el papá pedro tercero escuchen que tiene una corona de oro tiene la silla de oro tiene la ropa de oro o sea y él dice que es el único que puede llevarlo a cristo que batalla más grande un catóxico bien ilustrado que me diga porque hay dos papas en la iglesia católica y por qué razón tenemos de que adorarlo a ellos miren esto por favor y 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 Aquí tenemos al verdadero Vicario de Cristo, siendo llevado en la silla gestatoria, portando la triple corona o sagrada tiara. Considera cuánta confusión doctrinal y cobardía moral hay entre la jerarquía romana, aún teniendo a su disposición los medios más eficaces para hacer llegar su voz hasta los confines de la tierra. La corrupción aún prevalece a todos los niveles. Considera, entonces, si pueden ser verdaderos pastores del pueblo de Dios. Por otro lado, lea y escuche la voz fuerte y clara de su santidad el Papa Pedro III en el Palmar de Troya, su celo por la doctrina y la moral, su anhelo por la salvación de las almas y la conversión de los pecadores, su defensa de los sacramentos, su llamada a la oración y la penitencia. Lean sus numerosas obras maestras espirituales a través de sus cartas apostólicas disponibles en nuestra página web y vean ustedes mismos quién es el verdadero representante de Dios en la tierra. Así como lo está escuchando, así como lo está escuchando, dice el vicario de crédito. Qué batalla más grande. Yo quiero saber tu opinión, por favor, referente a esto. Déjamelo en un comentario.